Hola amigos, bienvenidos a este segundo video de hemorragia digestiva alta y nuestro enfrentamiento desde el punto de vista de la medicina de urgencia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué vamos a conversar en este video? Y es básicamente un concepto que quiero entregarles. La hemorragia digestiva alta tiene un amplio espectro de presentación clínica. Lo que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de, como médicos de urgencia, es intentar estratificar el riesgo que tiene este sangrado. Y recuerden siempre que esta presentación clínica es completamente dinámica y un paciente que está bien en pocos tiempos, en pocos minutos, puede estar muy mal. Y al contrario, un paciente que está mal, que está sangrando, ese sangrado puede parar y el paciente recuperarse y estar bien. Es súper dinámica y esto es especialmente relevante en esta patología. Recuerden en el primer video dijimos que nosotros enfrentamos hemorragia digestiva indiferenciada. Yo no sé de entrada si esto es una úlcera o es una varicia esofágica o es un mal oriváis. No tengo cómo saberlo de punto de vista clínico porque no hay herramientas clínicas suficientemente buenas que me permitan saberlo. Es cierto que un paciente con daño hepático crónico tiene más probabilidad que la población general de estar sangrando por varicia esofágica. Pero si miramos en globos la hemorragia digestiva alta, incluso los daños hepáticos crónicos, la principal causa sigue siendo úlcera gastroboidenal. Por lo tanto, ojo con eso. Traten de no anclarse y no cerrarse ni dejar de utilizar terapias, por ejemplo, porque les parece que la opción más probable sea A o B. Enfrenten lo mejor como una hemorragia digestiva indiferenciada. ¿De qué vamos a hablar en este video corto? Vamos a hablar de un poco la mentalidad que tenemos que tener o qué es lo que tenemos que estar pensando en el momento de enfrentarnos con un paciente cuya historia, examen físico o situación clínica nos hace sospechar que el paciente tiene una hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y nuestro objetivo como conversamos en este amplio espectro de presentación es tratar de ubicar el paciente en alguna parte dentro de este espectro. Y no solo esto desde el punto de vista de síntomas y signos, sino que tratar de ver o tratar de sospechar el paciente que está con signos de sangrado activo. O sea, el paciente que está sangrando y que sigue sangrando. Que vamos a ver que no es lo más frecuente, sino que las hemorragias digestivas, el sangrado habitualmente es paroxístico. O sea, sangra, son fenómenos autolimitados. Sangra y deja de sangrar. Sangra y deja de sangrar. Son pocos los pacientes que están sangra, sangra, sangra. Si han visto una endoscopía que muestra una úlcera 1A, o sea, con el sangrado en YET, entienden por qué el paciente no puede estar sangrando continuo. Porque el sangrado es brutal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Es tratar de darnos cuenta si nuestro paciente, el paciente que tenemos al frente, está en este grupo verde, como de bajo riesgo, o está en este grupo rojo. Tratando de simplificarnos la vida, como siempre, pero teniendo en cuenta de que es mucho más complejo que esto. Y esta patología en especial tiene algunas particularidades. Y es que tenemos que tener muy claro que esto es dinámico y que el paciente que está verde puede pasar a rojo en poco rato. Y al contrario también, el paciente que está rojo, con buenas intervenciones, o a veces por obra y gracia del Espíritu Santo, puede pasar de nuevo al grupo verde y estabilizarse. ¿Qué es lo que va a determinar esto? Un montón de cosas. Si está sangrando activo o no está sangrando activo, las comorbilidades, etc. Pero desde el punto de vista nuestro, cada vez que se enfrenta un paciente con hemorragia digestiva alta, tengan en mente este gráfico. Traten de meter al paciente donde corresponde, pero siempre tengan en cuenta de que el paciente puede moverse dentro de la misma visita, en el fondo. En pocos minutos un paciente puede estabilizarse y ponerse a sangrar en forma activa. Y no hay que asustarse, sino que hay que estar preparado y saber que cambiamos de escenario. Lo peor que podemos hacer es, el paciente se ve bien, está tranquilo, pero en algún momento se empezó a sentir mal y estaba con signos vitales normales y ahora está a 120 por minuto. Entonces, lo peor que podemos hacer es mantenerlo en este grupo verde de bajo riesgo y, no sé, diferir la endoscopía o no darle los medicamentos, esperar exámenes, versus cambiarlo al grupo rojo y ser un poco más proactivo en el manejo y en el enfrentamiento del paciente. ¿Cuándo vamos a sospechar en el grupo de alto riesgo? Pacientes que ingresan en choque inicial. Los pacientes con varices esofágicas sangran más que los pacientes por úlcera. Por lo tanto, es más fácil que el paciente ingrese choqueado. Los pacientes con hematocritos de menos de 24 de ingreso, también deberíamos considerarlos dentro de este grupo rojo, donde tenemos que hacer cosas. Los pacientes con comorbilidades, los daños hepáticos crónicos, insuficientes ranales crónicos, insuficiencia cardíaca, cardiopatas coronarios, todos son pacientes que van a tolerar muy mal el sangrado. Y contra lo que uno pudiera pensar, pacientes con hemorragia digestiva alta, solo el 20% se mueren de sangrado. El 80% restante se mueren de difunción de órganos, producto del sangrado, es cierto. Pero los que se mueren de sangrado activo, que no podemos parar, que no podemos frenarlo, son muy pocos. Es uno de cada cinco. Cuatro de cada cinco fallecen por sus comorbilidades y por la falla de órganos asociados al déficit de perfusión, por la baja, la caída del transporte de oxígeno. Y en la mala perfusión, secundaria al shock. Por lo tanto, ojo con eso. Y por último, el grupo de alto riesgo, para mí, y hay evidencia que muestra que los pacientes que tienen hematemesi tienen mucha más probabilidad de requerir intervenciones en la endoscopía y tienen más probabilidad de estar con sangrado activo que los pacientes que se presentan sin hematemesi. O sea, hay un subgrupo de pacientes que tienen un peor pronóstico. Y eso tiene algunas consideraciones también desde el punto de vista de la reanimación. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Lo primero que tenemos que tratar de hacer es cerrar la llave. Es tratar de lograr un control anatómico del sangrado. Esto es lo mismo que el trauma. El trauma que ingresa hipotenso está sangrando hasta que demuestre lo contrario. Y siendo así, lo que tengo que hacer es ir a buscar el sitio sangrado para llamar al cirujano, al radiologo intervencional, a quien corresponda, para que vaya a cerrar la llave. Esto es exactamente lo mismo, pero no en trauma, sino que tengo alguien que tiene una llave abierta, sobre todo en el grupo de alto riesgo, que voy a asumir que están sangrando en forma activa, siendo que lo más probable es que hayan sangrado en forma importante y se hayan detenido. Pero no importa, vamos a asumir que están sangrando. Yo necesito ir a buscar el sitio sangrado y a cerrar la llave. Y eso significa que necesito un endoscopista, porque yo no lo puedo hacer. ¿Qué otra implicancia tiene el grupo de alto riesgo? La reanimación. Paciente hipotenso, taquicárdico, comprometido de conciencia, desaturando, mal perfundido. Hay que reanimarlos antes de. Eso significa probablemente controlar vía aérea, asegurarnos la perfusión, o tratar de asegurarnos la perfusión, porque es fácil decirlo, pero es complejo. Pero hay que hacer intervenciones con ellos antes de pensar en un control anatómico sangrado o en paralelo. La gracia de esto es que sea previo. O sea, que yo cuando llame al gastroenterólogo, porque tengo un paciente que está sangrando, el gastroenterólogo llegue y pueda trabajar tranquilo, pueda hacer su intervención tranquilo. Le facilita el trabajo y es más probable que la intervención como la endoscopía sea exitosa. Por último, si el paciente, no sé, le encontraba un sitio sangrado o tenía una lesión de bajo riesgo, o le cerraron la llave y el paciente mejoró estupendamente y a las, no sé, dos o tres horas después de la endoscopía, bueno, le saco el tubo. Prefiero eso a en medio de la endoscopía, que el paciente aspire, desature, etcétera, porque tenemos todos los desastres mientras están haciendo la endoscopía. El paciente requiere sedación y muchas veces sedación que no está supervisada por nadie porque el que está haciendo la endoscopía, no está preocupado al paciente. Y es muy fácil ver como todo el equipo se olvida del paciente y se queda con la pantalla. Por lo tanto, ojo con eso. Desde el punto de vista de perfusión versus vía aérea, ¿qué hago primero? En un paciente consciente, pero que está taquicárdico y hipotenso, yo podría eventualmente preocuparme de la perfusión primero, tratar de bajar la frecuencia cardíaca, que mejore la presión, que mejore la perfusión y después asegurarme la vía aérea. Pero en un paciente, por ejemplo, choqueado y comprometido de conciencia, yo necesito manejar la vía aérea. ¿Qué hago primero y cómo lo hago? Es tema de otra presentación, pero hay que considerarlo. En ese mismo setting, o sea, un paciente choqueado comprometido de conciencia que está sangrando, tiene un litro, un litro y medio de sangre en el estómago. Por lo tanto, quiero dormir a ese paciente para intubarlo. Probablemente no se lo recomiendo porque, o sea, con, no sé, por etomiat o propofol o alguna de estas drogas inductoras, porque básicamente cuando apenas pierda el tono, va a perder el tono de los esfínteres y ese sangre que está en estómago y en esófago va inmediatamente hacia arriba con una bocanada de sangre, coágulo, desastre. Por lo tanto, cuando queremos intubar al paciente, nos encontramos con una bocanada de sangre. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener una aspiración lista y una aspiración no con una sonda de aspiración, con una buena yankauer, ojalá dentro de la boca del paciente, si es que vamos a dormirlo. Yo preferiría hacer una intubación con ketamina, por ejemplo, donde el paciente no pierde el esfuerzo ventilatorio, no usaría relajantes musculares y trataría de hacer una intubación con ketamina, en el paciente siempre sentadito, si lo voy a sentar bien al final. Y lo otro importante es el timing con la endoscopía. No saco nada con intubarlo cuatro horas antes de la endoscopía, sino que tiene que ser, ojalá, lo ideal fuera que yo termino de intubarlo y el gastroenterólogo viene entrando con la torre para hacer la endoscopía. Eso es lo ideal, ¿ya? Si prefieren y no se ponen nerviosos o no les importa que alguien mire cómo trabajan, esperen que llegue el endoscopista, ¿ya? Y que espere que ustedes intuben al paciente. Si anda todo bien, debería salir rápido, ¿ya? Ahí corren el riesgo de que la cosa no salga bien y que demore mucho el procedimiento. Pero bueno, eso es parte de la experiencia. Y lo otro es que este es un escenario para que el operador con más experiencia se encargue la vía aérea. No es el momento de un residente tercero, menos de uno de segundo, ni qué decir de un pecado primero, ¿ya? Pero hasta yo elegiría al staff que tiene más experiencia en manejar esta vía aérea porque necesito, tengo una oportunidad para hacerlo, ¿ya? Y necesito que sea bien hecho y tener el tubo puesto en la vía aérea. Otras recomendaciones, si tienen sistemas como de videolaringoscopía, no lo utilicen en este setting, ¿ya? ¿Por qué? Porque está lleno de sangre y la sangre es pésima amiga del Glidescope, del MAC, de todos los elementos, o sea, de todas las videolaringoscopías, ¿ya? Por lo tanto, no las usen, usen la laringoscopía directa. ¿Qué más vamos a hacer con este paciente? Y aquí la duda es, ¿resultación hemostática? ¿Se aplican los mismos conceptos que han demostrado una disminución en la mortalidad del paciente en trauma en este setting? La respuesta es no lo sé, ¿ya? Desde el punto de vista fisiopatológico, me hace mucho sentido que si alguien pierde sangre, yo le reponga sangre. Si un paciente está con un sangrado activo, yo trate de manejar, sobre todo si es un sangrado arterial, yo trate de mantenerlo más bien hipotenso que hipertenso, ¿ya? Por lo tanto, la hipotensión permisiva pudiera jugar un rol aquí también. Quizás no con esos nombres, porque esos nombres son específicos para el manejo o para la reanimación de control de daño que hacemos en el paciente politraumatizado. El modelo de morragia ingestiva alta es bastante similar, creo yo, ¿ya? Porque además es un lugar de sangrado que habitualmente no tenemos acceso y no tenemos cómo controlarlo. Por lo tanto, puede ser interesante o yo creo que se aplican los conceptos de resucitación hemostática. ¿Qué hacemos con el otro extremo? Con el grupo de bajo riesgo. El grupo que, francamente, uno nos mira y dice, este paciente no tiene nada malo en este momento, ¿ya? Pero les contó una historia compatible con una hemorragia ingestiva alta, ¿ya? Y eso significa que no encontraron ahora melena, no está taquicárdico, etcétera. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Y hay un montón de scores que buscan identificar este grupo de bajo riesgo. El punto es que la mayoría, la gran mayoría de estos scores incluyen la endoscopía, ¿ya? Por lo tanto, si yo encuentro un malo oriváis, por ejemplo, y junto a otras características del paciente, la probabilidad de resangrado es muy baja. Si tengo una úlcera forrestres, la posibilidad de resangrado es de un 2%, ¿ya? Por eso es realmente baja. ¿Pero qué hago si no tengo la endoscopía? Y el único score que existe sin endoscopía es el Blatchford, el Glasgow Blatchford, ¿ya? Que está orientado para buscar pacientes de bajo riesgo. Ojo que bajo riesgo, acuérdense que tengo un síndrome y bajo riesgo no significa sin riesgo. Ya eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero esto es un síndrome y eso significa que entre los pacientes con un Blatchford de bajo riesgo existen pacientes que tienen sangrado o que tuvieron sangrado por úlcera duodenale, por un maloriváis, por un de la foie, etcétera. O sea, hay distintas causas que pueden haber originado el sangrado. Y ojo a los pacientes de nuevo con comorbilidades. O sea, con una historia convincente de hemorragia digestiva alta, pero que desde el punto de vista de la evaluación primaria está completamente normal y el paciente no tiene signos objetivos de sangrado, ojo cuando son daño hepático crónico o cuando son cardiopatocoronarios, insuficientes cardíacos, insuficientes regales crónicos, porque esos pacientes tienen mayor morbilidad. Y uno, de todas maneras, no debería mandar para la casa, pero sí podría tratar de pelear una endoscopía en forma más precoz. Desde el punto de vista de bajo riesgo, como les dije, bajo riesgo no significa ni a sinónimo de sin riesgo. Por lo tanto, tampoco significa manejo ambulatorio. Significa que yo puedo eventualmente diferir la endoscopía 24-48 horas. De nuevo, las comorbilidades son importantes y importante es la educación del paciente. En un hombre sano, sin comorbilidades, joven, que me cuenta la historia de una melena, pero que está con signos vitales normales, que yo le hacemos un tacto y no tiene melena, no tiene historia de matemesis, no tiene factores de riesgo, yo eventualmente puedo mandarlo para la casa, asumiendo los riesgos. Y ese riesgo es un 10% resangrado a las 24 horas. Yo puedo mandarlo para la casa y programarle una endoscopía en 48 horas, en 3 días. Siempre y cuando el paciente entienda qué es lo que estamos haciendo, por qué lo vamos a hacer y en qué casos tiene que volver. Eso es súper importante que el paciente lo entienda. Si el paciente no logra entenderlo, entonces lo hospitalizo. Lo hospitalizo y lo manejo hospitalizado. Porque no voy a correr el riesgo con un paciente que no logra entender las indicaciones. Este es el score de Blatchford. Como ven, incluye exámenes de laboratorio, que es el BUN, la hemoglobina, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que el paciente, o sea, usted lo ve con melena, que tuvo un síncope, daño hepático crónico, falla cardíaca. Y eso tiene un puntaje. El punto es que con un score de 0, el LR negativo para tener una hemorragia digestiva alta que requiere intervención es de 0,02. Eso significa que es muy baja, muy muy baja la probabilidad que ese paciente tenga algún problema. Ahora, ¿cuál es el drama con esto? Es que la minoría de los pacientes cumplen con estos criterios. Y yo me atrevería a decir, o sea, ¿por qué estamos sospechando hemorragia digestiva alta si el paciente tiene todos estos criterios negativos? O sea, tiene un BUN normal, una hemoglobina normal, una presión normal, no tiene taquicardia, no encontramos melena, no tuvo síncope, no tiene falla hepática, no tiene falla cardíaca. ¿Por qué seguimos sospechando una hemorragia digestiva alta? Y la respuesta que me la dio mi jefe durante la reunión clínica, y que la entendí de esa manera, es el paciente que uno escucha la historia y le parece que efectivamente puede tener una hemorragia digestiva alta. ¿Y cuánto es eso? Es un 15% de los pacientes con hemorragia digestiva alta. Es bajo, pero es útil. El problema es que requiere examen de laboratorio, y dentro del examen de laboratorio requiere hemoglobina, donde yo necesito esperar un tiempo para tomarle la hemoglobina, porque si el paciente sangró hace 20 minutos, y ya no está sangrando, pero le tomo el examen en los 20 minutos, va a estar completamente normal. Verso que si espero 6, y me parece que el Blatchford es con 12 horas, la probabilidad es de que si a las 12 horas el hematocritico está normal, entonces efectivamente el sangrado fue de muy menor cantidad. El problema es que no puedo tener al paciente 12 horas esperando o que se cumpla las 12 horas para tomarle el examen. En ese sentido, me sale más a cuenta tener un endoscopista llamada 24-7, y no me complico, si me convenzo con la historia, le hago la endoscopía al tiro, y se acabó. Con la endoscopía en mano, esto es súper distinto, porque uno puede asignar mucho mejor el riesgo real de que ese paciente vuelva a sangrar. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en mente cada vez que nos enfrentamos a un paciente con hemorragia digestiva alta. ¿Está en el grupo verde o está en el grupo rojo? Si está en el grupo verde, ojo, porque puede pasar al grupo rojo rápido. ¿Y en qué paciente? Los pacientes con parís de esofágica, los pacientes con úlceras con sangrado 1A, etcétera. Pero recuerden que no vamos a tener la evidencia con la endoscopía hasta que alguien llegue y se la haga. En el grupo rojo vamos a reanimar, vamos a hacer algunas cosas, y en el grupo verde vamos a tratar de coordinar una endoscopía en forma precoz, no necesariamente lo vamos a hospitalizar, pero tampoco significa que lo voy a mandar para la casa de entrada. Hay que trabajar un poco más en ese grupo. Este es el mindset, es lo que tenemos que estar pensando al momento de enfrentarnos a un paciente con hemorragia digestiva alta. Y créanme que si lo hacemos así, es tremendamente entretenido esto. Es mucho más entretenido que a su edad, si tiene una úlcera, digamos el brazol y está bien, el endoscopista no alcanza a venir hoy día, bueno, que venga mañana. ¿Ya? No. Cuando yo tengo un paciente en el alto riesgo, tengo que hacer todo lo posible para que el endoscopista venga lo antes posible. ¿Ya? Y eso tiene que ser así. En otro grupo de pacientes yo puedo esperar la endoscopía y puedo diferirla. Y si son las 4 de la mañana, puede ser que no llame al gastroenterólogo a las 4 de la mañana, sino que, pucha, soy razonable, soy un hombre decente, así que entiendo que la gente tiene que dormir. Yo no estoy durmiendo por decisión propia, pero el gastroenterólogo está durmiendo en su casa, tranquilo. Entonces yo puedo esperar a las 8 de la mañana con un paciente con buenos signos vitales, sin historia de matemesis, por ejemplo, solo historia de melena, que está sangrando y contiene un hematocrito, no sé, decente, sobre 35. Yo puedo esperar. ¿Ya? Pero en el grupo rojo, en el grupo de alto riesgo, yo no puedo esperar. El paciente que ha tenido matemesis, para mí yo no puedo esperar al día siguiente para hacer la endoscopía. Tiene que ser ahora, en la urgencia. ¿Qué hemos conversado? Tratar de traspasarle que la hemorragia digestiva alta tiene un amplio espectro de presentación clínica, que va desde el paciente que está bien, asintomático, y que te dice, parece que tuve caca negra, hasta el paciente que ingresa en paro, producto del sangrado. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer con esto es tratar de estratificar el riesgo para tratar de meter al paciente en dos grupos, el paciente de alto riesgo y el de bajo riesgo. ¿Ya? Y tener siempre en mente que esta evaluación y estratificación de riesgo es absolutamente dinámica. ¿Ya? Y que el escenario clínico puede cambiar rápidamente en la hemorragia digestiva alta. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chau.